Bueno, seguimos con los jugadores locales, estamos con Samu Arbelo. Hola Samu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Samu, la verdad que es un resultado, ya lo vengo diciendo con David y con el míster, pese a la derrota, creo que habéis hecho un muy buen encuentro y el resultado desde luego no es acorde a lo que habíamos visto. Incluso hasta con 10 habéis podido empatar, pero el fútbol es así, sobre todo en la calidad de las palmas que ha decidido. Sí, bueno, en la primera parte yo creo que el partido, en la primera parte ha estado bastante igualado, ellos con todo el balón y nosotros salimos en contraataque. Creo que le hemos creado bastante peligro, pero no hemos podido concretar la primera parte. Y luego la segunda parte, el partido se nos pone muy difícil. El gol debido a la primera parte, más la posición nuestra de Saavedra, pues se nos va a hacer el partido muy complicado. Aún así el equipo no le perdió la cara, se fue para arriba, generó posibilidades, hemos estado muy bien por parte de ellos, evitando el gol del empate, os pillan prácticamente a la contra, al 0-2 al final, pero yo creo que el equipo hoy no hay que ponerle ningún pelo, porque creo que no solo futbolísticamente, sobre todo en la primera parte, sino en lo que ha luchado, el equipo se lo ha dejado todo hoy. Sí, el equipo ha luchado hasta el final, pese a jugar con uno menos y pese a resultar en contra, yo creo que el equipo ha dado todo y, bueno, como yo te dices, pues vuelvo a los meses que nos cogen ya porque estamos en busca del empate, pues nos mata al 0-2 y, bueno, regresa en el próximo partido y que es muy importante frente a la contra. Samuel, ya vos a Aruca fuera a intentar recuperar los puntos de hoy, ¿no? Sí, está claro, es un campo difícil, un rival muy complicado, un rival directo, iremos ahí a sacar algo positivo y a seguir adelante. Muy bien, Samuel, nada, buen fin de semana. Gracias. Gracias a ti.